Yo, 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 yo. ¡Qué bantea! Hoy hasta la 15. ¿Cómo es? ¿Cómo que tú me decías, güey? Hey. Hey. Zumba, demonía. Botalle en manos, esto se jodió. Zumba, sicaria. Botalle en manos, esto se jodió. Zumba, demonía. Botalle en manos, esto se jodió. Zumba, sicaria. Botalle en manos, esto se jodió. Zumba, la negra tiene rumba. Su cadera retumba. Bailamos hasta la tumba. Oye, mi negra, zumba. La negra tiene rumba. Su cadera retumba. Bailamos hasta la tumba. Tú eres una demonía. Con cara de sicaria. Le gustan las colonias y las cuentas bancarias. En esto de la movie, tú no tienes adversaria. Anda con tu jauría. Y amigas tienes varias. Vamos allá. Dale, mamita, sin miedo. Que esta noche pago yo. Usted no anda con su ego. Todo está bajo control. La limita a tus amigas. Más que esta noche se formó. Toda guayando el ritmo. Sonando. Botalle en manos, esto se jodió. Ventele. Dale, tírate. Mueve tu cuerpo. Para ti, pa' atrás. Dale, zúbate. Sin ningún miedo. Que esta noche tú la vas a montar. Carro tropical. Te voy a sudar. Cuando tú y yo vamos a bailar. Esto es química. Pura física. Analítica. Bum. Bien vestida. Zumba. Demonía. Botalle en manos, entonces es jodido. Zumba. Sicaria. Botalle en manos, entonces es jodido. Zumba. Demonía. Botalle en manos, entonces es jodido. Zumba. Sicaria. Botalle en manos, entonces es jodido. Zumba. La negra quiere rumba. Su cadera re timba. Bailamos hasta la tumba. Óyeme negra zumba, la nena que derrumba Su cadera retumba, bailamos hasta la tumba Aquí no hacemos escala, aunque vamos pa' lejos Usted una nena mala, y de eso no me quejo Eres como una bala, hay que tener reflejo Y cuando tú me jalas, mamita yo me dejo El premio de la más dura, por supuesto merecedora Anda con pistola en mano, pero toda una cazadora Provocadora, que te enamora, con su pinta seductora Tranquila baby, que tenemos tickets pa' la chapeadora Zumba, la negra quiere rumba, su cadera retumba Bailamos hasta la tumba Óyeme negra zumba, la nena que derrumba Su cadera retumba, bailamos hasta la tumba Zumba, demonía, botella en manio, entonces jodió Zumba, sicaria, botella en manio, entonces jodió Zumba, demonía, botella en manio, entonces jodió Zumba, sicaria, botella en manio, entonces jodió